Bolivia saltó a la escena internacional al conocerse el caso de pederacía cometido por el sacerdote Alfonso Pedrajas. Un compañero jesuita fue expulsado por haber denunciado a otros dos sacerdotes que también cometían abusos. En el Ever Explainer te actualizamos el caso. Las páginas del diario secreto escrito por el cura Alfonso Pedrajas destaparon los abusos sexuales que cometió con al menos 85 menores en centros educativos de la orden. El escándalo sigue creciendo. El jesuita orureño Pedro Lima conocía de los abusos de Pedrajas y otros dos sacerdotes. Se atrevió a denunciarlos en 2001 y le costó la expulsión de la orden. Los otros dos sacerdotes son Luis Toh, quien llegó a Bolivia protegido por la iglesia, puesto que tenía una condena por pederastía en Barcelona, España. Él mismo contaba sus abusos, pero justificaba su pedofilia al argumentar que bastaba con confesarse. Por otro lado está el sacerdote Antonio Gauzet, quien padecía una enfermedad degenerativa que le impedía caminar. Por ello, otro jesuita le conseguía niños indígenas para que lo ayudasen. Y de estos niños, él abusaba. Gauzet fue capellán de la corte de justicia en Sucre y un colegio de la capital lleva su nombre. Lima también llegó a escuchar testimonios de las víctimas de Pedrajas. Cansado, en 2001 decide viajar desde Sucre hasta Oruro para denunciar ante el provincial de los jesuitas, el español Ramón Alaix, los abusos de los que era testigo. Para su sorpresa, Alaix sabía todo. Y un día después, Lima recibe su carta de expulsión. En principio, para callarlo, se comprometieron a financiar sus gastos académicos en teología. Otro jesuita catalán, Marco Recolons, le entregó 3.000 dólares. Años más tarde se cortó la ayuda, puesto que Lima seguía divulgando los abusos. Tanto Alaix como Recolons siguen vivos y están siendo investigados.